He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa Que no me des por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos A vivir sin tiempo Hay dolor Y échale sentimiento, Montero He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncias el flor lo que es hierba Y cualquier hombre al volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video